Hola, amigos, ¿cómo están? Les habla Gabriel Quintana, futbolista profesional. Quiero hacerle una invitación el día sábado para que estemos todos conectados, hablando de lo que más nos interesa, que es el fútbol, ¿no? Y esperemos que todo esto pase, toda esta pandemia pase, y con la ayuda de Dios podamos volver a nuestras actividades, a practicar al fútbol, que es lo más lindo y lo más importante. Quiero desearles feliz día a las mares, a todas las que estén presentes, a los que la tienen, a los que no la tienen, y esperar que, con la ayuda de Dios, volvamos pronto a nuestra rutina, a nuestra vida normal y que todo esto pase, y que nos tenga con vida y con salud. Les mando un mensaje desde acá, España, y espero que nos podamos reunir pronto. Un abrazo y Dios los bendiga.